Cae la tarde ya en la ciudad de Rosario, después de lo que fue el triunfo 2 a 0 del equipo de Daniel Tegli, el Tata Coglani Central Córdoba le ganó a Lugano, justificada diferencia del equipo Charrúa de un primer tiempo con algunos interrogantes, un rival que vino a plantear dura lucha en la zona de medio campo, que trató de esperar su oportunidad para meter algún contragolpe, que trató de protegerse también, pero no a meterse decididamente atrás, un buen planteo por parte de Jorge Benítez para afrontar este compromiso aquí en el Estadio Gavino Sosa. Los goles tuvieron que ver con momentos distintos del partido, se fue la primera etapa en tablas, en cero y con un Central Córdoba pensando de qué forma podía quebrantar el buen sistema que ofreció el equipo visitante aquí en la ciudad de Rosario y llegó a partir de algunas buenas variantes que propuso Teglia, el ingreso de Fernández, la incursión de Piccinini, este último para mí determinante a la hora de meter los dos pases de los goles, prácticamente en un rendimiento increscendo del equipo Charrúa, el gol de Príncipe, un pase en cortada fantástico de Piccinini para que Príncipe defina, como lo viene haciendo a lo largo del campeonato. Ha llegado a 12 tantos, es el máximo artillero en lo que va del certamen, es un futbolista vital, lo mismo que Madero, lo mismo que la dupla de centrales, Killer y Bollino, se ha afianzado Central Córdoba que ha llegado a la quinta victoria de manera consecutiva y aquí en el Gavino ha empezado a fortalecer esta campaña. Bueno, dicen que las buenas campañas se cimentan justamente en condición de local y lo está logrando el elenco rosarino con buenos rendimientos, pero además esperando, apartándose de la ansiedad, tratando de hacerle sentir el rigor a los rivales y por supuesto con un Príncipe intratable. El segundo gol tuvo que ver con una buena salida de Gonzalo Gómez, el pase para Piccinini y Joel que se la dejó servida. A Ignacio Bollino que marcó el segundo para que en el Estadio Gavino Sosa todo sea delirio, todo sea festejo y un Central Córdoba que mira con optimismo el resto del campeonato que queda, esperando los resultados de Berazategui y de otros equipos. Ya se sabe que ganó la Madrid, ya Argentino le ganó a JJ y por supuesto que el equipo Charrúa sale airoso de esta fecha 20, ganando, no sé si gustando, pero haciendo lo que realmente pedía el partido, siendo efectivo en el momento decisivo del pleito con un Príncipe que marcó la gran diferencia y a Tardo, ¿no? Que viene partido a partido también siendo de lo más trascendente. Ganó Central Córdoba en la zona sur de Rosario, se festeja y mucho. Este 2 a 0 que le pone la frutilla del postre a este fin de semana rosarino.